Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Voz de Mando y queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de sonicomusica.com. Bueno, amigos de Sonico, a mí me ha gustado mucho, no sé, en particular, las veces que nos hemos presentado en el Gibson Amphitheater, de repente es como que una vibra diferente, ¿no? Tienes al público como acercándose, no acercándose precisamente, sino que la forma del lugar a mí me da cierta, no sé, como que percibo que lo estuviera más cerca, no sé, y la gente como, pues será que aquí es el área de nuestra casa, ¿no? Siento yo Los Ángeles como casa de nosotros y nos responde muy bien, muy bonito y pues yo creo que es de lo más divertido, de lo que más me gusta, aunque siempre siento que el Gibson no deja de, sí, intimida un poquito, cuando estoy, siempre que estamos en los camerinos calentando en el previo, ¿no? A que nos toque nuestro, nuestro turno, va, tengo, siempre me pasa que ahí, en ese lugar, estoy un poquito tenso, pero ya en cuanto empiezo a subir, bueno, en cuanto subimos y que ves la reacción de la gente, todo eso, es como que una adrenalina muy bonita. Esto, esto yo pienso que a razón de empezar a trabajar en lo que es la música, la cuestión artística desde los inicios, el tomar un instrumento y el saber cuál va a ser la reacción de la persona que te está viendo, yo pienso que ese nervio existe siempre, lo hagas amateur o lo hagas ya profesionalmente, siempre existe eso, porque está en uno querer siempre dar lo mejor, más no sabes en realidad cómo va a reaccionar el público cuando sales, o sea, y existe la satisfacción ya cuando subes al escenario, ves que se están divirtiendo, ves que brincan, que bailan y todo eso, para uno queda algo bonito y todo ese nervio, a partir de que sales a esa escena, eso queda atrás, o sea, pero siempre existe, siempre, todo el tiempo. A mí se me pone nervioso también, todavía, cuando estoy a veces tocando y ya cuando terminamos, va la gente a tomarse fotos con nosotros y me dice, oye, estás bien serio, le digo, pues que la verdad no es que no quiera interactuar mucho con ustedes, pero es que se me da un poco de nervio, ¿no? Y ya la raza, órale, pero es eso nada más, de que a veces también es en el individuo, ¿no? A veces tienes más altura y es mental, ¿no? Pero si de repente la raza mirando, son un montón de ojos que están así, lo mejor es que casi todos los ojos que siempre están sobre él, entonces ya me relajo un poco. No me ha pasado que no me salga la voz de los nervios, pero, pero, pues, no sé, que ha hablado ahorita mi hermano de eso, yo casi, yo sí, sí prefiero estar como, como relajarme antes, antes de subir a tocar y todo lo que es fotos y todo eso, no tengo ningún problema yo con las fotos y todo eso, de hecho me gusta, no me gusta que la gente se vaya contenta, pero me gusta siempre después, después, después del, del, ya que, ya que, al terminar el concierto ya me, ya me relajo mucho, me relajo mucho, de hecho, mis nervios siempre son antes de subir, en el momento que ya estoy arriba, se van los nervios. Vamos, tenemos, yo creo que, yo creo, un pasadito de dos años, ¿no? Que no vamos a México. Dos años, exactamente. Este, y primeramente de dos vamos a estar yendo, otra vez, se, era muy difícil ir a México por el sentido que estábamos tocando, teníamos álbums de, de casi puros corridos, pero como hemos estado metiendo ya este, hemos variado un poco nuestro repertorio, va a haber la manera de, de, de visitar y que nos, nos toquen las radios allá, de visitar medios de comunicación y todo eso, porque los corridos, pues, están, están vetados, es algo que no se puede tocar en radio y, y, pues, bueno, vamos, tenemos, tenemos pensado, y ya hemos estado yendo a México últimamente y, y, pues, bueno, primeramente, Dios, estaremos yendo bastante. Para ver nuestra presentación en cualquier momento, visita walmart.com diagonal acceso total.